Bienvenidos a este canal. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Zelensky exigió más armas y alertó sobre una tercera mundial. Tras un estallido en una de las ciudades más pobladas del país, Ucrania anunció 44 decesos. Rusia, por su parte, anunció que prevé sumar 1,5 millones de nuevos militares. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania anunció que suman 44 a las personas que han perdido la vida y otras 22 continúan desaparecidas. Por el estallido del fin de semana, contaron un edificio en la ciudad ucraniana de Dnipro, una de las ciudades más pobladas en el centro del país, una arremetida que las autoridades regionales adjudican a Rusia, pero que Moscú niega. En tanto, el presidente Zelensky volvió a exigir a las potencias occidentales más armamento y advirtió que habrá una tercera mundial. Por su parte, el gobierno ruso adelantó que en tres años prevé sumar 1,5 millones de nuevos militares y que piensa establecer bases en los nuevos territorios que conquistó en lo que va al conflicto con Ucrania. Aunque Cube aseguró que en ninguno de ellos Moscú cuenta con el control total de los territorios. Unas 39 personas fueron rescatadas, 44 personas perdieron la vida y 79 personas fueron heridas. Afirmaron los servicios de rescate ucranianos en su último balance sobre la arremetida con proyectiles al edificio, cuya autoría el gobierno ruso ha rechazado públicamente. De hecho, el origen del estallido en Denipro es confuso. Un consejero de la presidencia ucraniana se vio forzado a presentar su renuncia luego de sus declaraciones sobre un posible error de las tropas ucranianas para explicar el mortífero ataque. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Este tipo de contenido aquí, en este canal, en el mítico Lius y Vaya, puesto que cada vez se están acumulando más y más mentiras que cuentan los medios de comunicación occidentales. Comentarlo en directo, cosa que ya hacemos, a veces se hace muy largo. No todo el mundo puede verse un directo de una hora o una hora y media. De modo que algunas veces estos vídeos serán directamente recortes de los directos, valga la redundancia, y otras veces como esta por ejemplo, pues serán vídeos así como más cortitos para que podáis ponerlos, escucharlos muy rápido y actualizaros respecto a la situación, principalmente la que se refiere a la guerra entre Rusia y Ucrania, y también, bueno, quizás sobre otros asuntos sobre los cuales hayan mentido los medios de comunicación occidentales, cosa que no sería para nada sorprendente. Vamos allá. Quizás algunos todavía no lo sepáis, o sí, no lo sé, pero recientemente ha habido bastantes cambios en el frente entre Rusia y Ucrania. Es decir, Rusia ha avanzado posiciones y ha tomado una localidad bastante pequeña en términos de población, pero bastante importante en términos estratégicos. Estamos hablando de la ciudad de Soledad. Y antes de que siga, una curiosidad. La ciudad de Soledad se llama así, puesto que tiene dos raíces etimológicas, a saber, sol y dar. Sol se traduce del ruso como sal y dar es algo así como regalo, algo que se da o se entrega. Es decir, literalmente es una ciudad que da sal. De modo que es precisamente por ahí donde ya se vislumbra una de las cosas importantes a nivel estratégico sobre esta ciudad, puesto que allí se encuentra una de las minas de sal más grandes de Europa. Mina de sal, por cierto, que ahora mismo está completamente controlada por Rusia. Y es que allí es donde se esconde el truco. Los medios de comunicación occidentales ya sabéis que tienden a dar siempre la versión ucraniana en absolutamente todo. Lógicamente, Ucrania necesita que Europa siga enviando armamento. Europa y Occidente en general. Para que esto suceda, pues tiene que demostrar alguna que otra victoria en el campo de batalla, puesto que si no lo hace, los ciudadanos europeos, sobre todo, en algún momento dirán qué sentido tiene exactamente que sigamos gastando nuestros impuestos para que siga habiendo más muertes sin que la guerra realmente vaya a terminar de ninguna otra forma que no sea con la victoria de Rusia. Pues bien, teniendo en cuenta estos hechos, lógicamente, por parte de Ucrania, todo tipo de control de territorios nuevos o toma de territorios nuevos por parte de Rusia se toma, digamos que con mucha reticencia y ellos siempre tratan de no reconocerlo hasta las últimas circunstancias, de modo que hasta el día de hoy todavía podemos observar titulares de periódicos occidentales que dicen que Ucrania no reconoce que Rusia haya tomado absolutamente nada de soledad, que siguen las batallas por soledad. Realmente no tengo ni idea de por qué los medios occidentales lo hacen, puesto que Rusia ya ha reconocido, el Ministerio de Defensa de Rusia ya ha reconocido de forma oficial la toma de soledad, de modo que es tan solo cuestión de unos días que lo tenga que reconocer Ucrania también, simplemente porque ya no le queden más opciones que hacerlo. Y además tenemos pruebas tan absolutamente irrefutables de estos hechos, como por ejemplo las imágenes de los combatientes de la unidad militar privada Wagner, que son las fuerzas de asalto que han tomado dicha ciudad, que aparecen en la mina de sal de soledad, que es digamos el punto más estratégico y siempre el punto más difícil de tomar y el último en entregar. Algo parecido ya de hecho hemos visto en Mariupol, cuando la ciudad ya estaba absolutamente controlada y en este sentido es fundamental que sepáis que cuando hablamos del hecho de que una ciudad se encuentra completamente tomada o controlada por las fuerzas de un país determinado, generalmente es cuando se produce lo que en Rusia se denomina como caldero o que podríamos denominar como el cerco de la ciudad. Es decir, cuando hay una especie de cordón militar que impide que los militares que queden dentro de la ciudad, los militares enemigos que queden dentro de la ciudad puedan salir al exterior, dicho cerco lógicamente se va estrechando cada vez más y esto es algo que en términos militares se denomina como limpieza de la ciudad. De modo que lo que se está produciendo en Soledad, lo podemos ver en los mapas, pues es precisamente ya ese proceso de limpieza de la ciudad, pero no hay ninguna posibilidad de que Ucrania pueda ni salir del cerco ni tampoco retomar dicho territorio, al menos en este preciso momento. Podríamos hablar de una posible contra ofensiva o no sé lo que podría pasar aquí a un tiempo, pero lo cierto es que ahora mismo la ciudad está completamente controlada por Rusia. Y en cuanto a Maripol, que no me he olvidado, algo parecido ya sucedió en dicha ciudad cuando el ejército ruso la acercó al completo, fue limpiándola poco a poco y lo último, las últimas posiciones que quedaron por tomar los últimos puntos así fuertes fueron las dos fábricas, la de Leach y la de Azov-Stahl, que después de haber controlado toda la ciudad por completo, yo creo que tardaron en terminar por controlar unas por lo menos dos semanas. Bueno, en total, que la idea era no enrollarme. Se pongan como se pongan los medios de comunicación occidentales, podéis creerme o no, pero aquí vengo a contaros la realidad y no mi opinión sobre la misma. Soledad está a día de hoy controlada por Rusia y ahora se está acercando poco a poco además la ciudad de Bakhmut, que Rusia denomina como ciudad de Artyomovsk, que muy probablemente muy pronto también terminará controlada por el ejército ruso. Os podría presentar mil millones de pruebas de ello, a cada cual más irrefutable que la anterior, pero lo cierto es que la mejor prueba es sencillamente echar un vistazo a los titulares de los medios de comunicación occidentales. Os los pongo justo aquí mientras voy hablando y normalmente cuando hay algún tipo de victoria por parte de Ucrania o derrota terrible por parte de Rusia, los medios de comunicación occidentales ya sabéis que se hacen eco de ello enseguida. Y al revés, cuando se produce algún avance por parte de Rusia, generalmente callan en sus titulares. Ahora mismo lo que estamos viendo es... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día. Gracias. 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 Gracias.